Oh, me look so pretty What's up guys? Welcome back to my channel Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal Hoy les tengo otro tutorial Y esta es la tercera semana de marzo Wow, esta pasando bien rápido Siento que ni tiempo tengo para subir todos los videos los viernes Pero si tengo tiempo Siempre lo dejo hasta el último y yendo toda estresada Anyways, so this is the look I created for week number three of the month of March So if you guys would like to learn how I created this beautiful look Then go ahead and keep on watching Alright, I'm starting off with the eyebrows I am using the Anastasia Deep Brow in the color Dark Brown And I'm also using her brush It's the number 12 Para sus cejas estoy usando el Deep Brow de Anastasia Y es en el café oscuro Y también estoy usando una de sus brochas que es la número 12 Para limpiar sus cejas y también para usar como base para las sombras Voy a usar el corrector de Shade Tape Y voy a usar el color Light Sand y Light Medium Sand Los voy a mixtear los dos colores Y aquí estoy usando la brocha de Morphe y es la E11 Alright, so to clean out the eyebrows I am using the Shade Tape Concealer And it's in the color Light Sand And Light Medium Sand I am using a Morphe E11 And I'm also going to be using this concealer As a base for my eyeshadows To blend out the concealer I am using a BH Cosmetics brush And this is the V5 Para difuminar el corrector Estoy usando una brocha de BH Cosmetics Y es la V5 Y ahora es tiempo de las sombras Para las sombras voy a usar la paleta de Anastasia Y es la Soft Glam Voy a tomar el color Burnt Orange Y este color lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo Y también en la parte exterior del ojo Creo que así se dice Este color va a ser mi color de transición Alright, for eyeshadows I am taking the Anastasia Soft Glam Palette And I'm starting off with the eyeshadow Burnt Orange I'm applying this all over her crease And I'm also focusing this color right in the outer corner And the brush that I'm using Is also the BH Cosmetics The V5 And it's the same one I use To blend out that concealer But of course this is a different brush It's not the same one But I have so many of them But I'm using the same one Just to apply this eyeshadow Y la brocha que estoy usando Es la misma que usé Para difuminar el corrector No es la misma brocha Porque tengo muchas brochas Pero es la de BH Cosmetics Y es la V5 Que por cierto Acabé de checar en la página de BH Cosmetics Y ya no tienen esta brocha No sé si están como out of stock Y la van a regresar Ojalá que sí Porque quiero ordenar más brochas Esta brocha cuando la agarras en especial Te sale como 2 dólares Que siempre tienen especiales En esa página So cuando la tengan Voy a checar y les voy a avisar Para que ustedes también se la compren Y vamos a seguirle Voy a tomar el color Rustic De la misma paleta Y estoy usando la Morphe E28 Y este color también Lo voy a enfocar más en la V exterior del ojo Y también un poquito en la cuenca Pero más en la V exterior del ojo Quiero que allí es donde esté el color más enfocado All right The next eyeshadow I am using Is also from the Soft Glam And it's the color Rustic I am taking the Morphe E28 And I'm applying this color Well I'm actually focusing this color More in the outer corner But I'm also adding just a little bit On the crease Not too much It's just gonna be more In the outer corner And I'm treating this color More like a black eyeshadow I'm adding a little bit at a time Because you guys know It's easy to add more Than to take off So yeah Just take your time And add a little bit at a time Yeah that's like My little tip That I will give you guys Este color lo voy a aplicar De poquito a la vez No quiero que se me vaya la mano Porque como ustedes saben Pueden agregar más Pero no pueden quitar Así que con cuidado Pero también voy a agregar Un poquito más del café oscuro Nada más poquito En la V exterior del ojo I also decided to add A little bit of the dark brown Just in the outer corner Just so it can be A little bit more intense Moving on I am taking a Matte Nude eyeshadow So this is more like A skin color And it's matte And I'm applying this All over the eyelid If you don't have An eyeshadow This color You can totally use A face powder Because it's like The same color As your skin So it should work Just fine Y aquí estoy aplicando Un color piel Y es un color mate No quiero nada de brillo También puedes usar Un polvo para tu cara Porque es un color natural Y claro Si no tienes Este color de sombra Por supuesto Que puedes usar El polvo para tu cara Puedes dejar Las sombras Así como están Todas mate Yo decidí agregar Un poquito de pigmento Que tiene un poquito De brillo Pero no es tan intenso You guys can leave This eye look As is You know Just pretty simple And matte I decided to use A pigment Just to give it A little pop It's a pigment But it's pretty shimmery Which I really like And it's in the color White gold For eyeliner I am taking The gel eyeliner From Inglot Which I always use This eyeliner It's one of my favorite And it's pretty simple I feel like Each time I do a wing eyeliner I always do it The same way I just literally Apply a line All across the eyelid And just create A little wing It's pretty simple Well not really It's kind of hard To explain And it's also like Really hard to do Like I feel like I never even breathe When I do a wing eyeliner I don't know I don't know about you guys But this is me Y para el delineador Estoy usando el delineador De Inglot Y es el En el tipo gel Y siempre hago lo mismo Cuando aplico el delineador Nada más Lo aplico En Hago una línea En todo el ojo Y ya nomás Hago la Wing Del wing eyeliner Creo que siempre Hago el mismo paso Si está un poquito Difícil Para explicarlo Y también Para hacerlo Pienso que Cada que hago El delineador A veces Ni respiro ¿A ustedes Cómo les pasa? Yo pienso que Es el paso Más difícil Cuando empiezas A hacer maquillaje Es que El delineador Te salga bien Ahora voy a Limpiar su cara De cualquier sombra Que haya caído En su piel Now I'm just Cleaning her face Using Some Makeup remover Just to make sure There's no eyeshadow All over her face Just to have A face clean For foundation For primer I am using A new one And let me tell you I think It was So pretty Like it made Her skin look So glowy So this is like A hydrating primer And it's from Tarte Hoy voy a usar Un primer Hidratante Y es de la marca Tarte Que me gustó mucho Y para la base Voy a usar dos Es la de Maybelline Fit Me Y la L'Oreal True Match Yo sé que a veces Me dicen que use Productos más económicos Y los estoy tratando De hacer Estas bases Siempre han sido Mis bases Favoritas Y zonas económicas Yo en mis tiempos Hace mucho tiempo Usaba la de L'Oreal Era mi favorita Porque no se siente Así tan pesada Y era cuando empezaba A usar maquillaje Y me gustaba Que te daba Como un final Así como natural So por eso Me gusta usar Estas dos bases Alright For foundation I am using Two drugstore Foundations I am using The Maybelline Fit Me And L'Oreal True Match These were These are actually My favorite Drugstore Foundations I used to use That L'Oreal Like back in the day When I started Using makeup I always loved The way it looked It gave me Like a natural finish And it wasn't Like super heavy On my skin So I really Really love That foundation Maybe I need To go back And use it again Yeah I should And maybe Do like A little review On like How I feel About it now Right Yeah That should be A good idea Anyways I am using The Pro Concealer And this is In the color Toast And I'm just Going to do A little contour And the brush That I'm using Is a Morphe N492 I noticed That I like To blend The contour With the brush Instead of The beauty blender I feel like It just blends A lot better Para hacer Para hacer un poquito De contour Voy a usar El Pro Concealer Y es en el color Toast Lo voy a aplicar Lo voy a difuminar Con una brocha De Morphe Y esta es La M492 Me he fijado Me he fijado O he notado Que me gusta Más difuminar El contour Con una brocha Que con la beauty blender Como que se mira Más natural Y más mejor Pero si Regreso con la beauty blender Nada más Para difuminar Todo Y que se mire Más natural Para los correctores También voy a mezclar Dos Y es uno De Tooth Face Y uno De Maybelline Y estos son Los colores Que estoy usando El de Maybelline Ese corrector Era mi corrector O es mi corrector Favorito Que es más Económico No sé Por qué Casi no lo uso Pero es uno De mis favoritos Creo que Mucha gente Les gusta Y decidí Usarlo Esta vez Y cuando Lo misté Con el otro Hicieron como La combinación Perfecta Para el concealer Yo uso Dos Yo uso La Maybelline Y también La Tooth Face Concealer Estoy mezclando De ambos De los colores Y oh my god Me siento Que mezclando De ambos De los colores Haciendo La perfecta Combinación Yo recuerdo Que la Maybelline Era mi Concealer 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 Y todavía Es Mi Concealer 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 No sé Por qué No lo uso Mucho Pero I feel Like That's Everybody's Favorite Drugstore Concealer Or am I Wrong No I think I'm Right I think I'm Right On That So Yeah I'm Just Using The Beauty Blender Just To Blend Those Concealers Out To Set My Concealer I'm Using The Laura Mercier Translucent Powder Y Para sellar El corrector Estoy usando El polvo De Laura Mercier Es El color Translucente Translucent No sé Cómo se dice Translucent Y también Decidí Aplicar Un poquito De color Negro En la V Exterior Del ojo Para que se mire Más Como Intenso Y Más Bonito I also Decided To add A little Bit Of The Black Eyeshadow Just To Make It More Intense And Once You Apply Your Black Eyeshadow Don't Forget To Go Back To The Other Brush That You Use Before Just To Blend Both The Black With The Brown Eyeshadows That You Already Have In The Eye Y Recuerden Después De Brocha Para Difuminar El Color Negro Con Las Sombras Cafeses Que Ya Tienes En Los Ojos Y Ahora Voy A Difuminar El Café Oscuro En Las Pestañas Inferiores Y Hacerlo Más Smoky Now I'm Applying The Dark Brown Eyeshadow To The Lower Eyelash Just To Make It More Smoky I'm Also Applying Some Black Eyeliner To The Water Line Y También Voy A Appliar Un Delineador Negro Después De Aplicar El Delineador Negro Voy A Tomar Una Sombra Negra Y La Voy A Difuminar Hacia Abajo Para Que Se Mire Más Difuminado Y Más Bonito After I Applied The Eyeliner I'm Going To Go Back With A Black Eyeshadow And I'm Just Gonna Smoke It Out And This Is Gonna Help That Eye makeup look a thousand times better like just smoking it out and like blending the black eyeshadow is the best thing anyways I'm gonna go ahead and sweep out all of the extra powder y ahora voy a quitar todo el polvo de su cara porque ya terminamos de hacer el baking now I'm just adding some mascara to her real eyelashes to get them ready for her falsies y ahora estoy aplicando la mascara o el rimen en sus pestañas para tener las listas para las pestañas postizas para pestañas voy a usar dos pestañas para que se miren más como más volumen y se miren más grandes for the falsies I'm stacking two eyelashes together because I want them to look like extra and like to be like with a lot of volume and yeah so I used two eyelashes now I'm gonna apply a little bit of blush using the Anastasia Blush Kit para rubor estoy usando el kit de Anastasia y nada más estoy aplicando un poquito si me pasa la mano nada más regreso con la Beauty Blender y ahora voy a agregar un poquito de Fix Plus para sellar su maquillaje ok now I am using some of max flakes plus just to set her makeup and everything else and I just like to go back to the Beauty Blender and just pad all the just press in all of the Fix Plus this just makes the face look more like face and more like skin for highlighter I am using the MAC oh darling highlighter para el iluminador estoy usando el de MAC y es en el color oh darling también voy a usar el mismo iluminador y lo voy a aplicar en el lagrimar I'm also taking the same highlighter and I'm applying this in the tearduck and let's not forget to go back with some liquid eyeliner just to hide any eyelash glue because don't nobody want to see that and y recuerden que también tenemos que ir para atrás con un delineador líquido para esconder cualquier pegamento de pestañas porque nadie quiere ver eso y ahora para los labios voy a usar un lápiz labial de la marca bite y es en el color 040 y también voy a usar un labial de MAC y se llama essential forces algo así y eso es lo que voy a usar para los labios all right for the lips I am using the lip liner from bite and I'm also using a lip glass from MAC and this is in the color essential forces it's a really pretty nude gloss and honestly I think this is my first lip gloss from MAC no I have another one from like petrex star collection but they feel super sticky but once you put them on they are so comfortable I love them all right here I'm just using a little bit of bronzer and this is the give me sun bronzer from MAC y aquí estoy usando un poquito de bronzer de MAC y es en el color give me sun y esto es todo por el maquillaje después de esto nada más voy a aplicar un poquito más de fix plus nomás para sellar todo su maquillaje all right so this is the whole makeup now I'm just gonna set everything using a little bit more of the fix plus all right and now it's time for the hairstyle oh my god it's like so hard for me to explain hairstyles but anyways I'm gonna try my hardest so first I'm gonna section her hair like just do like the top section I'm gonna tease it so I'm gonna focus on the other parts for now so right here I'm just gonna part it in two and add some bobby pins no se porque siempre se me hace muy difícil explicar los peinados pero voy a tratar aquí nada más voy a seccionar su pelo en la parte de arriba le voy a hacer tease para darle más volumen y en la parte de abajo nada más lo partí en dos y le puse dos pasadores a dos en cada lado y aquí nada más estoy agregando a hairspray y haciéndole tease para que se haga más volumen all right for the top section I'm just adding some hairspray and teasing the hair just to give it more volume después de que ya tenga mi pelo como lo quiero en la sección de arriba voy a agregar una dona de pelo y esta va a ser mi base para el chongo after the top section is the way I want it I am gonna go ahead and add a donut a hair donut and that's gonna be the base for my updo now I'm gonna go ahead and do a braid I'm doing it in sections because after I do a little bit I'm just gonna go ahead and pull on it just to make it more fuller and it's gonna be so pretty you guys are gonna see how it's gonna turn out like here that's when I'm pulling it and I'm adding some hairspray too because that's the way I want it to look so I want it to hold so I do a little section and then I pull on it and it looks so so pretty ahora voy a hacer dos trenzas en las partes de enfrente y como pueden ver hice la trenza por partes porque empecé a jalar los gajos de la trenza y se miraba bien bonita se mira como más con más volumen y se mira súper bonita so les recomiendo hacerla en partes y jalar los gajos y agregar un poquito de spray y sigue tejiendo la trenza jalar los gajos y agregar spray para que se mire así de esta manera y lo mismo lo voy a hacer en el otro lado con la otra trenza and I'm gonna do the same thing to the other side and this is how the other braid turned out and again just add some hairspray just to hold it in place all right for the next part actually like the updo it's a little hard to explain so I'm just gonna go ahead and let you guys watch like I literally just take one section and then I twist it a little bit and pull on it and place it with a bobby pin and I just do that to every little piece of hair hopefully you guys know what I'm talking about but yeah I mean I don't know what else how else to explain it so I'm just gonna let you guys watch it ok en esta parte se me hace muy difícil explicar cómo hice el chongo so nada más tomé una parte de pelo le hice como un twisty como como el volteé un poquito el pelo y luego empecé a jalarlo y ya nada más le puse un pasador no sé si me explico pero lo voy a dejar aquí para que ustedes miren cómo lo hice para para que no sé para no perderlas porque no sé cómo explicarlo y como tengo un poquito de tiempo para platicar con ustedes quiero agradecerles porque les gustan mucho estos vídeos y esta serie de prom se me ha hecho un poquito difícil yo sé que son cada viernes pero siempre los dejo hasta el último y después ando toda estresada a queriéndolo subir ahorita todavía necesito grabar otros dos vídeos que serían los últimos dos viernes si tienen algunas ideas de cualquier maquillaje que quieran ver déjenme en los comentarios de abajo para darme ideas más o menos el que voy a grabar mañana ya sé cómo lo voy a hacer y espero les guste si tienen ideas para la última chica déjenme en los comentarios de abajo ahora y since i have time to talk to you guys i want to thank each and every one of you guys for liking this series i never thought it was gonna be doing so good and it is all thanks to you guys because all of you guys like my work and you guys see all the hard work that i put in all my videos if you guys have any ideas i still have to film two other girls which i'm filming one tomorrow and i already know what i'm doing for her makeup look and hair so if you guys want to see any makeup look or if you guys have any ideas just let me know in the comments below so i have ideas for the last girl because i usually just go with my flow and i just let it be i mean all of the looks came out really good and i'm so glad that they did and i'm so glad that you guys like them i really didn't have any idea that this series was gonna be a little bit stressful but that's my fault because i always leave everything till the last minute i'm so such a procrastinator like i know i am but i'm learning and i am so grateful that i get to meet all these beautiful girls and in the and that they are willing to be part of my videos it makes me so happy so it's all paying off you know uh and and i'm grateful i'm learning new things each day and in each video so yeah i'm just so thankful all right guys so this is the final look i hope you guys enjoyed this video if you guys do don't forget to subscribe and like this video also leave me a little comment down below so i will see you guys on my next video which is next friday and then we are almost done with this series oh my god it went by so fast like it's going by so fast it's crazy ok esto es todo y este es el look final espero les guste este video si les gustó denle like a este video suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario abajo siempre los leo pero no tengo tiempo a veces de escribirles a todas ustedes pero siempre los miro y los leo les dejo un like o un corazoncito para que sepan que los leí y muchas gracias por ver mi video los veo el próximo viernes bye oh i'm gonna take my notes you look so pretty so pretty so pretty time i love snapchat and i just barely open facebook he's he's my little boyfriend who him jesus yeah jesus all right we are done two hour video oh my god i'm sweating thank you bye ilyús jesus 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 jesus